Bueno, entonces damos inicio a esta oportunidad. Este curso se llama lo que viene a ser la situación actual de la agricultura. Y dentro de ello vamos a enfocar lo que es la agricultura orgánica. Y también tenemos preparado de que, cómo podemos nosotros hacer un insecticida casero, que es muy efectivo, lo hemos venido desarrollando. Pero para esto, lo primero que tenemos que nosotros saber es que, al menos en el país donde estamos, en el Perú, nuestra agricultura se basa en tres zonas. La agricultura de la costa, agricultura de la sierra y la agricultura de la Amazonía. Estas agriculturas son diferentes en cada zona. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá en tema del break, prácticamente es nuestro producto bandera, es el café y el cacao. En la sierra, hemos entrado con el tema de la quinoa, la palta. Y para el mercado nacional y los mercados locales, tenemos lo que viene a ser la papa. Y en la costa, que podríamos decir las grandes empresas, tienen muy excepciones inmensas, donde podemos ver, por ejemplo, cultivos, como en caso de las frutas, como la mandarina, los arándanos. Pero en la conclusión que quiero llegar es que en estas tres zonas se llevan agriculturas de manera muy diferente. Y si nosotros vamos a los Andes, tuve la oportunidad de estar por las alturas de Uras, en San Miguel, es una provincia de Ayacucho. Inclusive ahí se utiliza la chaquitaquia como dentro de un modo de producción. Entonces esto generalmente no va a permitir que se desarrolle una agricultura como nosotros quisiéramos. Pero sí hay algo interesante. Ellos practican la agricultura orgánica, la agricultura sostenible, la agricultura que puede convivir tranquilamente entre la persona, los animales y el medio ambiente. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros podemos rescatar en este aspecto. Cuando nosotros hablamos de la agricultura, tenemos que basarnos a un tema de que la agricultura en el Perú tiene una influencia nacional. En los últimos 20 años, la actividad agropecuaria ha crecido, en cuanto a un 4.55. Y durante la última década, el sector agrario representa un promedio del 8% del PBI nacional. Pero yo tengo conocimiento también que el Estado brinda a la agricultura nacional, si mal no recuerdo, es 3.8%, algo así. Y sí tengo una ligera duda, pero es menos. Entonces, en este aspecto podemos notar que no se le está dando la debida importancia a la agricultura. Estos temas vamos a correrlos rápidamente, no vamos a adentrarnos, es solamente de repente para tener una base, un sustento. En cuanto a la agricultura moderna, en la década de los 90, la brecha entre la producción bruta y los cultivos tradicionales y modernos era mínima. Pero, ¿qué sucede en el año 2000? La agricultura moderna, su oferta, ¿cuál es? Son los cultivos de exportación. Entonces, ahí en la costa, generalmente empieza a ser un despegue importante y en esta zona crecen hasta un 6.65, mientras que la agricultura tradicional también crece, pero un poco más abajo. O sea, estamos hablando de 2.20. Y esto, el sector agrario se considera como un sector primario y que tiene un valor agregado del 7% de las ventas a lo largo de esta década. En este sector de la economía, prácticamente el ritmo crece, el de las ventas, es un 3.9% dentro de un promedio anual. Esto está publicado por Wilfredo Campos Rojas. Pero en estos últimos 50 años pasa de ser una agricultura concentrada en grandes haciendas y nosotros teníamos conocimiento, por ejemplo, antes del gobierno, ¿qué gobierno es? El gobierno militar, ¿no? ¿Se recuerda? Juan Velasco Alvarado, ¿no? Donde concentraban las grandes haciendas, ¿no? Estas décadas de los 50 y 60, se da el proceso de la reforma agraria, donde hay ese mensaje, ¿no? De que la tierra será para los peruanos y también habla de que nadie más comerá del sudor y tal, ¿no? Entonces, un carácter revolucionario en esta reforma agraria que se inicia en el año 69 para culminar prácticamente en el año de 1976. ¿Qué sucede? Que las grandes haciendas terminan en parcelas pequeñas. Entonces, esto, en muchos de los casos, tiene dos frentes, ¿no? Si bien es cierto, antes de eso había, teníamos una agricultura de exportación, en guaral, generalmente, de ahí donde se le conoce, por ejemplo, el tema del naranja o ando, ¿no? Pero se atomiza y la producción agraria decae, ¿no? Entonces, eso es un... Es una triste historia que nosotros tenemos dentro de la agricultura, ¿no? Y en los años 90 hay un cambio estructural en la economía, ¿no? Donde se da un conjunto de reformas y se retira la protección que tenía la pequeña agricultura. Pero, ¿para qué? Para darle mayor ventaja a la grande... a la agricultura de exportación y, más que nada, en este caso, de la costa, ¿no? Entonces, se liberalizan los mercados, las TLCs y en esto la agricultura logra desarrollarse y existe un boom agroexportador. Yo creo que eso es saludable, ¿no? El problema es que los exportadores progresan pero las grandes mayorías que son los campesinos simple y llanamente vemos que nuestro desarrollo económico se ve estancado, ¿no? En la actualidad la agricultura es una fuente principal de ingresos, miren. 2.3 millones de familias que representa el 34% de los hogares peruanos genera aproximadamente el 7.6% del Producto Bruto Interno. Y en los últimos años la agricultura ha mostrado gran dinamismo promovido por el desarrollo de la agroexportación. Acá tenemos, ¿no? Su crecimiento a un 14.5% desde el año 2011. Hay un desarrollo, ¿no? ¿Y qué sucede también? Que la producción nacional se desarrolla en 2.5 millones de hectáreas. El 84% se dedica a la producción de cultivos transitorios. Mira, acá tenemos por ejemplo los principales productos que es el arroz el 19%, maíz amarillo el 14%, papa 13%, maíz amiláceo, trigo, cebada en grano así que va decaiendo paulatinamente. El 100% de la agricultura de la costa, ¿no? Estamos hablando, mira, el 100% de la agricultura de la costa y aproximadamente un 40% de la agricultura de la sierra es de riego. ¿Y por qué se da el 100% de la agricultura en la costa con riego? Porque obviamente son grandes desiertos que sin agua simplemente no había producción. Pero en la sierra sí nosotros dependemos de las lluvias y con eso podemos hacer la agricultura. Entonces eso hace que un 40% de la agricultura de la sierra es de riego. Esto lo mostró en la guerra y Orihuel el año 2005. Pero de todas maneras es un porcentaje muy reducido y más que nada en la sierra hay una escasez de agua y a la vez también nosotros somos de repente los más susceptibles al calentamiento global que se viene generando por los cambios climáticos y esto decae bastante cuando nosotros no tenemos mayor acceso al tema del riego. Acá ¿cuántos son rurales? el 64% se encuentra en la sierra imagínate dentro de lo que los agricultores el 64% se encuentra en la sierra la región más pobre del país en la sierra rural vive el 36.7% de los pobres peruanos y el 59.8% de los pobres extremos imagínense o sea prácticamente en este lugar están hacinados la pobreza entonces un agricultor promedio vive en la sierra que es pobre no tiene educación primaria si nosotros preguntamos a mayores de 50 60 años esas personas que han hecho agricultura las décadas anteriores son personas que no tenían primaria completa ahora los hijos sí están teniendo de repente algo más de educación pero el problema es que ya no quieren saber nada con la agricultura y entonces van a buscar empleo a las ciudades a las urbes entonces no tienen ya prácticamente retorno estos peruanos pobres que somos la gran mayoría vivimos sin acceso al agua desagüe lo que es a la red pública de la energía eléctrica y también no tenemos acceso a la información de las redes virtuales es muy poco esto generalmente lo tienen los jóvenes y la situación económica del pequeño productor se ha visto afectado por un incremento moderado en los precios recibidos por las producciones 1.1% pero ya pasando todo esto que sucede también si bien es cierto nuestros productos han bajado de precio pero los insumos para la fertilización si se han incrementado en más de 48% mire eso es lo que nosotros tenemos en estos últimos nueve años y se reconoce que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático si bien es cierto tenemos tantos microclimas tenemos nuestra costa sierra y selva pero somos los más vulnerables nosotros en la sierra dependemos de la lluvia influye directamente nuestra producción de la lluvia si hay sequía simple y llanamente nuestra agricultura cae entonces nosotros somos un sector vulnerable y acá por ejemplo dicen que alrededor del 44% de las siembras en el Perú se realizan en octubre y diciembre imagínense casi cerca la mitad de las siembras cuando se dan entre los meses de octubre y diciembre o sea estamos hablando de tres meses lo que llamamos nosotros la campaña grande ¿no? ¿y por qué? porque estamos esperando las temporadas de lluvia eso se da en los meses diciembre enero febrero y marzo porque después de ahí tenemos un ligero estiaje y mayo junio las heladas pero también la experiencia nos hace por ejemplo ver el tema de la luna y entonces ya nos permite prever qué días va a llover que generalmente empieza en agosto septiembre octubre con unas lluvias estacionales vamos a decir ¿no? pero sin mayor trascendencia los hogares agrarios tienen estrategias de diversificación de ingresos eso es cierto ¿por qué? porque el agricultor no solamente se dedica netamente a la agricultura si no también es una persona independiente que se dedica al comercio nosotros vemos a veces acá al menos tenemos la suerte en Ayacucho de tener acceso al tema del trueque que todavía algunos lugares todavía va disminuyéndose todavía lo practican ¿no? pero ¿cuál es el otro problema? que no participan del mercado la venta de sus producciones entonces eso viene a ser un un ligero atraso ¿no? ¿qué más? bueno esto vamos a ah bueno esta parecita lo que habla es acerca de la todo esto nos da a conocer ¿no? todas estas adversidades la migración ¿pero quiénes migran? migran los jóvenes migran los que están estudiando ¿por qué? porque van a buscar nuevas oportunidades en las ciudades ¿quiénes quedan? quedan los viejos las personas de mayor edad hombres y mujeres ¿quiénes más? los discapacitados o todas aquellas personas que creen que no van a poder de repente sobresalir en las ciudades entonces estaríamos hablando nosotros de que nuestro sector rural se está envejeciendo y de repente no tenemos una mano de obra calificada acá por ejemplo dice Perú Bajo nivel de ingresos y capacidad de mejorar la producción de los pequeños productores agrarios de manera sostenible eso es dentro del árbol de problemas que ellos empiezan a generar y llegan a esa conclusión el bajo nivel de ingresos este bajo nivel de ingreso invita a que la gente se vaya a buscar nuevas alternativas y esto obviamente repercute en que no vamos a tener productores agrarios de manera sostenible esto tiene consecuencias lo que les decía antes la baja productividad de los pequeños agricultores las malas prácticas agrarias de los pequeños productores justamente ¿por qué? porque no tienen ese conocimiento tampoco no hay capacitaciones todo ¿por qué? por el bajo nivel educativo y el falta de acceso al mercado de insumos muchas veces por los medios de comunicación que hay que ir de repente cinco o seis horas a lomo de bestia imagínense llevar un saco de uria o cualquier otro elemento para abonar entonces ellos no tienen ese acceso ellos solamente hacen uso de repente de los abonos a partir de las postas postas que de los animales y también con el descanso de los terrenos que de siembra ¿no? ¿qué más? por falta de conocimiento también no tienen acceso a los mercados de crédito los seguros agrarios hace poco nosotros hemos tenido las heladas pero ¿cuántos campesinos han ido a la dirección regional agraria o alguna otra institución? prácticamente casi nadie y si vamos también porque en algún momento fuimos no somos atendidos de manera que nos correspondería acá hay un vacío legal donde prácticamente las grandes aseguradoras son los grandes beneficiados y el poblador campesino simplemente no accedemos ni siquiera a los créditos y mucho menos a los seguros agrarios y eso creo que ya se ha venido conversando en el Congreso de la República pero como en el Congreso de la República no tenemos representantes del pequeño productor del campesino agrario del Ande simple y llanamente quizás ni siquiera nos miren porque su mirada de ellos son las grandes producciones de agroexportación entonces no tenemos mayores luces no hay mucho que sonreír la limitada adopción de nuevas tecnologías productivas generalmente esto en tema de los agricultores que no tienen oferta a las nuevas tecnologías primero por desconocimiento y otro por capital esto genera una causa indirecta en el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y encima tenemos las malas prácticas agrarias como quemar los rastrojos o contaminar nuestros ambientes con plásticos con residuos tóxicos o utilizar inclusive insecticidas o abonos de manera inadecuada entonces eso es un problema esto que genera que los pequeños productores para vender sus productos en el mercado la primera causa dentro de lo que es bien indirecta las malas prácticas post cosecha la palta lo cogen con la mano lo arranchan esto genera una herida entonces esta palta no me va de repente llegar al mercado con estas cicatrices de la herida y prácticamente van a empezar a malograrse rápidamente entonces y lo otro es que hay un déficit de infraestructura comercial y de sistemas de comercialización en zonas rurales no tenemos acceso al mercado ni siquiera en las ciudades pequeñas en las comunidades y peor será pues en las ciudades entonces acá tenemos mucho problema la débil articulación del sector público agrario que es una cosa indirecta y que afectan transversalmente nuestro problema central dentro de las propuestas para una intervención con éxito porque hay que tener propuestas entonces nosotros hemos tomado justamente de algunas bibliografías que nosotros hemos tenido acceso primero a que nosotros debemos tener un enfoque participativo hay que estar presente en todo segundo hay que atender las demandas reales de los productores para eso hay que tener un diálogo así de tú a tú pero con los productores no con los intermediarios no con aquellos que quieren hacer de esta oportunidad para ser un un balcón político y promoverse como futuro candidato no hay que hablar con el productor hay que promover la articulación de los hogares con el mercado muchas veces a veces nos vamos a una tienda para qué no para buscar un frejol vainita achita kiwicha como lo llamen en su zona nos vamos a buscar productos de repente como el fideos o cualquier otra cosa pero no hay una articulación con el mercado que nosotros queremos dinamizar que más tenemos que promover el desarrollo de capacidades entonces para esto qué es lo que nosotros deberíamos de hacer primero vamos a ver tres estrategias estrategias de valoración de activos de articulación a mercados y de provisión entonces vamos a explicar cada uno de estos cómo lo podemos hacer hay que transferir el conocimiento de campesino a campesino esto ya lo han venido desarrollando ¿por qué? porque los campesinos también conocen y si un campesino le va a dar a conocer otro campesino de su experiencia va a ser más fácil que lo asuman y lo hagan suyo la tecnología y lo van a adaptar y esto su costo va a ser bajísimo segundo las pasantías esta es una herramienta que va minimizar las barreras de cambio de los campesinos si veo una experiencia exitosa a un hermano campesino entonces si lo hace él ¿por qué no lo puedo hacer yo? entonces esta observación in situ de experiencias exitosas hace de que el campesino se convierta en un emprendedor entonces esto nos va a permitir y la otra es la articulación a los mercados el servicio informativo de precios de mercados ¿quiénes lo deben desarrollarlo? y lo están haciendo el MINAC pero ¿quiénes conocen? casi nadie solamente los técnicos los que hemos tenido conocimiento pero más allá no no se visibiliza este trabajo importante que está desarrollando la dirección regional agraria es una pena ¿no? ¿qué más? la creación de mercados esto es muy importante ¿por qué? porque con esto nosotros organizamos mercados ferias con periodicidad no vamos a esperar la semana santa o de repente algún alguna fiesta patronal que va a aglutinar a las personas y aprovechar para llevar a los consumidores y ofertar los productos no tiene que haber una consistencia en la creación de mercados y esto es muy importante para que nosotros podamos desarrollar la agricultura ¿no? ¿qué más? la estrategia de provisión los comités locales de asignación de recursos esto es esto de que es una herramienta para cofinanciar proyectos de innovación tecnológica agraria a través del desarrollo de concursos públicos entonces esto referencia ¿a qué? a que el Estado debería de subsidiar parcial temporal pero de manera decreciente porque si nosotros vamos a subsidiarlo de repente por cinco o diez años las personas se hacen asistencialistas y al final esperan que todo hay que darle masticadito y entonces ellos van a de repente acostumbrarse a eso y eso es un problema que nos ha desarrollado al país acá viene algo muy importante antes de entrar a nuestro tema en el Perú ha estado ocurriendo algo muy interesante que es los alimentos orgánicos con mayor crecimiento en el Perú mira nosotros con el café somos el segundo exportador a nivel mundial se imaginan lo orgulloso que nosotros nos podemos sentir el Perú tiene lo necesario para cultivar el café orgánico por ejemplo nos mencionan entonces ¿esto en qué se basa? es que nosotros tenemos la geografía que nos permita tener un café aromático los cafés de altura porque si bien es cierto el café se desarrolla en un trópico o sea estamos hablando por ejemplo en la selva y más que nada en las cejas de selvas ellos la necesidad de la cantidad de calor que lo desarrolla lo aprovechan eficientemente y en la noche que tienen los golpes de frío que solamente van a tenerlo prácticamente casi en nuestro Perú por eso por eso en la parte del Bray Palma Pampa el lado de Puno tienen los mejores cafés del mundo tenemos todo eso en cacao somos el segundo productor a nivel mundial imagínense café y cacao el 60% de todas las variedades del cacao orgánico se encuentran en el país en nuestro Perú el banano anteriormente era Ecuador el que nos enviaba los plátanos hacia el Perú pero ahora el Perú es un boom para el mundo entonces mire imagínense del 2010 al 2015 elevamos al 90% la producción del banano el Perú está creciendo en estos aspectos ¿y por qué? está creciendo ¿por qué? porque estamos enviando alimentos orgánicos o sea no estamos enviando cualquier banano cualquier cacao cualquier café estamos enviándoles orgánicos y cuando hablamos nosotros de orgánicos estamos hablando de calidad ahora mejor antes de pasar a la quinoa quiero hacerles la pregunta ¿dónde se produce el café el cacao y el banano? es en la selva ¿y nuestros campesinos agrarios ¿qué producen más en la selva? la coca ¿por qué? porque es una caja chica que ellos tienen porque desgraciadamente no todos tienen acceso a la tecnología que muchos de esos empresarios lo están desarrollando entonces acá deberíamos de repente de generar políticas públicas que puedan desarrollar o hacer de que estos productos como la piña por ejemplo que ha venido entrando no la golden puedas tener mayor aptitud de generar economía en el campo entonces si esto se da obviamente la gente va a querer de repente volcar su producción hacia este lado y dejar la coca porque creo que a nadie le hace sentir orgulloso producir hojas de coca con la cual destruimos las mentes y el futuro de muchos jóvenes entonces esto puede ser parte de un diálogo posterior ahora llegamos a la sierra la quinoa ese producto bandera ese grano de oro que ha sido bastante que le puedo podemos mencionar que en las gestiones anteriores eran prácticamente el producto bandera del Perú donde llegaron los precios a los 7 8 soles en algún momento llegamos a los 12 13 soles el kilo pero después caímos rotundamente actualmente dicen que se sobrepasan las 80 mil toneladas el tema de la quinoa tuve la experiencia de estar por por Puno en Puno se instalan bastante este bastante quinoa de carácter orgánico y entonces ¿qué sucede acá? que al menos que yo he estado por estas zonas de que gracias al lago Titicaca podemos hacer agricultura por encima de los 4200 metros sobre el nivel del mar y tienen una experiencia diferente a lo que nosotros hacemos en las sierras hacia más en el norte porque acá nosotros estamos con la quinoa hasta los 3.000 3.100 3.200 pero generalmente la quinoa la desarrollamos más de los 2.000 hasta los 2.800 2.900 metros sobre el nivel del mar pero en Puno la parte de Puno del Perú y Bolivia para el lado de La Paz desarrollan quinoa orgánica eso es una experiencia que hemos tenido y llegué a la conclusión de que la laguna nos genera un microclima diferente y no tenemos ataques de plagas a esa altura y además ellos tienen otras costumbres esto va a ser así súper rápido por ejemplo si nosotros necesitamos para una hectárea de 7 a 10 kilos de quinoa allá necesitan de 30 a 40 kilos de quinoa por hectárea ellos tienen otra manera de hacer la agricultura y seguramente lo podemos explicar en las siguientes porque es muy importante muy interesante lo que están ocurriendo en este lugar el otro producto o alimento orgánico es el mango de verdad una de las alternativas exportadoras la gente lo quiere en forma fresca en trocitos y en pulpa y los valles interrandinos y la costa también y la selva con otro tipo de mango pero esto más que nada de estos lugares porque ahí se desarrollan los mangos que nosotros quisiéramos de exportación y esto ahí tienen la fuente de dónde se ha sacado toda esta información entonces mira hay productos que nos llenan de mucha de mucha de mucha nos hacen hinchar el pecho de orgullo estamos corriendo un poquito rápido porque es otro nuestro tema pero hay que nosotros tenemos que conocer en qué piso estamos parados la agricultura ecológica de lo que hemos estado hablando nosotros hace poquito con el café cacao etcétera es un sistema de gestión de la producción agrícola basado en qué en el logro de mejoras de la salud de los agroecosistemas cuando nosotros hablamos de una agricultura ecológica estamos hablando de una agricultura orgánica y la agricultura orgánica tiene como bandera de convivir de una manera sana entre el hombre y el medio que lo rodea entonces esto va a permitir de que los ciclos biológicos la biodiversidad y la actividad biológica del suelo sean dinámicos y que se centre en un buen uso de prácticas de gestión agrícola y nosotros lo adaptamos de manera local a las prácticas a las condiciones de cada región porque cada zona tiene una diferente manera de las labores agrarias entonces esto hace también de que la agricultura ecológica tiene numerosas ventajas estos están derivados de que acá no se emplea fertilizantes de manera abrumadora mucho menos los pesticidas sintéticos y lo otro que sucede en la agricultura ecológica es que se rechaza el uso de semillas y razas manipulados genéticamente que han sido modificados para mayor producción y que no sabemos qué repercusiones podrían tener en el ser humano que más tienen aditivos conservantes y también quien podría de repente pensar por ahí hasta técnicas de irradiación entonces esto nos podría generar este desastre en nuestra salud cuando entramos en el tema de la agricultura ecológica quiero hablar de seis beneficios de la agricultura ecológica pero podemos hablar de estos seis beneficios aún sabiendo que el sector el mayor sector de agricultores se vive en un completo abandono la dirección regional agraria en cada región el ministerio de agricultura y de las y demás instituciones públicas no llegan a los lugares más lejanos eso porque uno porque no no cuentan con mucho presupuesto segundo que muchos de los personales que ellos tienen en su gran mayoría nombrados ya no se preocupan en actualizarse es una dura realidad disculpenme si por ahí estoy chocando con alguien pero nosotros como técnicos de campo que nos encontramos ahí y en algún momento intercambiamos opiniones vemos que se han quedado estancado hace dos décadas atrás y entonces esto hace primeramente genera un problema que el campesino desacredita al profesional agrario porque dicen hay todos son unos ya sabemos lo que ellos dicen no sabe nada yo sé más y obviamente ellos tienen conocimiento pero todos esos conocimientos necesitan que nosotros debemos de orientarlos técnicamente eso es un gran problema entonces el otro problema es que no tenemos una articulación hacia el mercado pero hay seis beneficios de la agricultura ecológica hay que contrastar entre lo maravilloso que nos puede brindar la agricultura ecológica pero también hay que saber en qué piso estamos parados la agricultura ecológica tiene numerosas ventajas derivadas del hecho de no emplear fertilizantes ni pesticidas sintéticos ya hemos dicho rechazamos el uso de semillas los agricultores o las personas que hacen una agricultura intensiva la gran agricultura entre comillas de exportación se basan en el monocultivo mientras que los ecológicos pues sembramos un poquito por acá uno más por allá como que queremos asegurar nuestra producción si nos va bien con el clima excelente si nos va bien con el mercado ya y si nos va mal en los dos bueno uno de ellos nos salvará es más o menos eso es la la tónica de nuestros campesinos entonces diversifican y la diversificación es ser ecológico la diversificación es ser amante de la vida entonces eso es importante a ver y las otras el otro beneficio que nosotros tenemos es que tenemos una menor exposición a pesticidas y productos químicos sí o sea no no tenemos la necesidad de estar comprando en cantidades bárbaras los pesticidas porque la agricultura ecológica previene la resistencia a las enfermedades que presentan plantas malezas e insectos que se alimentan de bacterias hongos y plantas por el uso de pesticidas ¿qué pasa? cuando nosotros echamos las pesticidas ¿qué les vamos a generar en ellos en algunas plagas? resistencia entonces si esta pesticida A mataba a esta plaga C en la siguiente vamos a necesitar otro pesticida con mayor potencia ¿no? para poder eliminar esas plagas y así generamos esa resistencia y poco a poco no sé si tratamos de matar a la plaga o nos tratamos de matar nosotros mismos porque muchas veces nuestros campesinos van a fumigar en vez que utilizar unas botas se van con un yanqui con una sayonada más que nada en la selva por el calor eso es una práctica también un poco peligrosa no un poco no demasiadamente peligrosa que sería bueno tocarlos en los siguientes cursos que es lo que nosotros podemos como podemos nosotros orientar y sensibilizar en los campesinos primero a no si es que lo utilizan a no utilizarlo de esa manera hay que tenerlos cuidados a ellos pero sería mucho mejor si nosotros le enseñamos a producir sus propios pesticidas que se puede hacer y lo vamos a hacer el día de hoy a partir de nuestras plantas entonces el producto químico debe ser la última alternativa cuando ya no podemos entonces eso sería interesante trabajarlo de esa manera entonces eso tiene que ser un trabajo de cada uno de nosotros como técnicos y como amantes de la agricultura orgánica ecológica los otros beneficios tenemos mira son seis solamente seis hemos escogido y ya vamos en la tercera favorece la conservación del agua y que esta agua mantenga su calidad porque muchas veces vemos en el campo cuando utilizamos los agroquímicos los envases ¿dónde se le tira? al río al riachuelo a los manantes y eso ¿quién bebe? en el campo lo bebe el campesino mismo lo beben los animales juegan los niños entonces le estamos generando un problema sanitario de salud a toda esa población pero cuando nosotros hacemos agricultura ecológica no sucede eso ¿por qué? primeramente la agricultura ecológica va a requerir una menor irrigación porque nuestras plantas nuestro suelo va a tener vida vamos a necesitar de hacer un mulching y que esto va que cosa va a apoyar a contribuir a conservar el agua esto es muy importante se modifica el suelo pero de manera positiva de manera apropiada ¿no? uno de ellos por ejemplo el uso de mantillo que en Costa Rica lo llamamos mulch ¿no? ¿ayuda que esto? a conservar el agua y lo otro que ayuda es que el sol no llega directamente al suelo ¿no? que pueda alterarnos o desintegrarnos en partículas más pequeñas entonces esto esto es muy importante aparte de eso llega el agua y no genera un impacto directo que va a desigregar las partículas del suelo ¿qué más? que vamos a encontrar vida en ese mantillo en ese mulching vas a encontrar lombrices vas a encontrar seres vivos en ese mantillo entonces qué importante hacer esta agricultura ecológica que también contribuye a la salud y al bienestar de los animales porque nos ayuda a preservar más áreas de hábitat natural sino que también esto anima a que las aves y los otros depredadores naturales van a vivir felizmente y más tierras de cultivo porque muchas veces nosotros a veces nos vemos a estas aves como unas plagas pueden ser plagas pero no en el fondo son controladores biológicos que tenemos tengo una experiencia en algún momento alguien se le ocurrió por un lugar denominado Wari de echar cebo para que las águilas y los halcones puedan morir porque se lo estaban exterminando a los pollitos y a las aves de corral que ellos tenían pero que sucedió de exterminar se exterminó pero al año siguiente se llenó de roedores de ratas y la rata empezó a diezmar los cultivos hasta empezaron a comerse las tunas porque es una zona productora de tuna de la fruta de la tuna y se convirtió en una plaga que han tenido que permitir que nuevamente se repoblen las águilas los halcones y puedan controlar a estas clases entonces era preferible tener a los halcones al quillinchu que nosotros lo llamamos también por ejemplo al cernícalo antes que tener una rata entonces esto que nos permite a tener un control natural de las plagas ahora también puedo por ejemplo he visto experiencias exitosas donde unos ciudadanos en la ciudad de Huanta cuando tenían su cultivo de quínua compraban 100 150 pollitos creo que compró y los pollitos lo echaban al este a los cultivos de de la quínua que hacían estas estas avecitas estas aves primero lo que hacían era consumir las ramas que estaban ya secándose o que tenían ligera enfermedad que están en la parte basada o sea en la parte de abajo y segundo que te controlaban todos los grillos claro por ahí siempre alguna que otra lombriz también se iba pero las lombrices como están dentro de la tierra eran muy pocos pero las más que nada los grillos eran controlados de esta manera entonces acá también viene por ejemplo las experiencias de algunos campesinos que nos ayudan a a desarrollar técnicas que son amigables al medio ambiente amigables a la vida el quinto beneficio de la agricultura ecológica la agricultura orgánica es que esta agricultura ecológica bien aplicado ayuda a reducir los efectos del calentamiento global y a minorar el cambio climático y se debe a estas razones primero porque va a disminuir la emisión de el dióxido de carbono el metano y el óxido nitroso que muchos de estos están pues en los insecticidas fungicidas pesticidas en el tratamiento inadecuado que se les da a cada uno de ellos y aparte de eso como afecta también los temas del calentamiento global porque a veces utilizamos los aerosoles afectamos de diferentes maneras de manera negativa el otro beneficio de la agricultura ecológica es que fomenta la biodiversidad en una plantación la agricultura orgánica para empezar es rentable si bien es cierto no vamos a tener en cantidades como de repente podríamos tener con el uso de agroquímicos lo que nosotros vamos a tener es calidad no cantidad y esta calidad cuesta tiene un costo las personas que cuidan su salud pagan entonces la agricultura ecológica que fomenta que esa biodiversidad sea elevada que aumenta la resistencia de los campos a las enfermedades a las plagas a la acción de condiciones climatológicas adversas les cuento una experiencia en mi valle en el valle de la compañía las uvas se desarrollan mejor cuando lo siembras en el molle pero si tú lo siembras solo va a ser atacado por diferentes enfermedades pero en el molle no y por qué creen que no es atacado en el molle es que tiene acción repelente el molle y esto hace de que las uvas sean de calidad en estas plantas y así nosotros podemos nosotros encontrar otras plantas para tener ese ejemplo uno que que he estado también esto como una experiencia personal dentro de lo que es fomentar la biodiversidad en la zona donde donde vivo donde hago agricultura tengo ladrillos bueno es una zona ladrillera ¿qué es lo que estoy haciendo? primeramente sacar toda la arcilla porque ahí utilizamos la arcilla para la industria ladrillera y luego ahí le voy a devolver las rocas o roquillas arenillas y esto que va a permitir la ideación del suelo y que nuestras plantas a más que nada los forestales a la cual yo estoy dirigido va a poder desarrollarse de manera efectiva pero eso ¿qué estoy haciendo? encima le estoy poniendo una capa de ladrillo ¿cuál es el objetivo de esta capa de ladrillo? es que cuando yo riegue el ladrillo me va a generar un agente esponja me va a absorber el agua y no va a permitir que se vaya y he visto como mis plantas con sus raíces empiezan a envolverlo al ladrillo para succionar la humedad que me guarda este ladrillo y la planta solamente succiona pues lo que necesita entonces tengo plantas saludables vigorosas y de muy buena producción no olviden que si yo quiero tener una planta fuerte robusta resistente a las enfermedades hay un secreto ¿y el secreto cuál es? tener un suelo con todos los nutrientes necesarios ecológicamente van a salir beneficiados no solamente la persona humana sino nosotros como productores entonces eso va a ser muy importante quiero entrar ahora de repente una experiencia que yo tengo y para eso yo hice uso de un libro que llama Plaguicidas Naturales ¿cómo mantener sus cultivos y animales libres de plagas con el uso de preparados asociaciones y rotaciones? esto ha sido inscrito por el magister Alejandro Francisco Fernández Sardón las personas que de repente no lo han logrado copiar no se preocupen al final estoy poniendo la bibliografía que nosotros hemos utilizado para poder de repente hablar un poco más sobre este tema también los abonos orgánicos y la lombricultura esto es por Cristian Sánchez que también le hemos dado una lectura muy interesante donde nos hablan acerca de los tipos de abonos y cómo usarlos los abonos minerales los abonos nitrogenados orgánicos y una comparación entre abonos químicos y los orgánicos y cuáles son las consecuencias de los químicos y a la vez también cuál es el beneficio del abono orgánico y el otro libro que de repente siempre me ha llamado la atención ha sido un libro que lo compré justo a Jairo Restrepo seguro que muchos de mis colegas lo conocen porque es una de las profesionales que ha desarrollado bastante la agricultura orgánica y justamente el título de su libro es agricultura orgánica biofertilizantes preparados y fermentados acá tiene una manera peculiar de nominar de ponerlo ¿no? dice preparados y fermentados a base de mierda de vaca entonces lo toma de esta manera y de verdad detrás nosotros tenemos la figura de una vaca pero en el estómago tiene un biodigestor entonces es muy interesante yo les les sugiero si tienen que comprarse por favor cómprenlo esto o búsquenlo por el internet Jairo Restrepo Jairo Restrepo es para mí una de las personas de campo con mayor presencia acerca de los biofertilizantes ¿no? y que nos van a enseñar de que cómo funcionan entonces acá tienen algunas bibliografías y lo que me había comprometido con ustedes y esta es una experiencia que ya la tengo mira acá al menos en mi zona cuando nosotros vamos al mercado hay personas que venden todo tipo de hierbas ahí nosotros que estamos viendo mira si ven el puntero donde estoy yendo aparte de la cebada porque esto es para hacer bebida tenemos esto es se lo llama como cola de caballo no sé cómo lo llamarán en su zona amigos eso es un insecticida potente pero acá no he visto y tampoco no hay pero el para mí el insecticida más potente que he podido hasta el momento trabajar ha sido laurel rosa en algunos lugares lo conocen como bueno en sí su nombre técnico viene a ser Narciso se le conoce para que lo encuentren ustedes en el internet es el Adelfa el Nerium Oleander el Adelfa que es el Narciso está considerado inclusive dentro de las 10 plantas más venenosas del planeta entonces en esta planta sí hay que tener una manipulación con guantes para molerlo nosotros acá lo hacemos en Batán por la toxicidad que tiene esta planta no lo hacemos en una licuadora pero no es necesario licuarlo ni nada es simplemente un poquito machacarlo y luego lo podemos hacer hervir o lo ponemos podemos poner a un biodigestor el otro que yo he utilizado en esta oportunidad ha sido por ejemplo acá tengo acá ven el puntero no sé si estará saliendo eso se llama Romero ya eso bueno también existe como apellido Romero pero Romero es una planta que es un insecticida entonces ¿qué es lo que yo hice yo en esta oportunidad por ejemplo ¿no? esto es un huerto que yo tengo en el valle me tengo todo tipo de plantas empecé a coger la albahaca conocen la albahaca ¿verdad? es una planta aromática muy agradable en el tallarín acá tengo las dos plantas la albahaca y el romero ¿qué es lo que voy a hacer en esta oportunidad? pues lo voy a hacer hervir durante 10 minutos en una ollita ¿no? y aproximadamente ahí tenemos justamente en el fogón ¿no? de campo dicho sea de paso el fogón que hemos hecho también es ecológico y es un fogón que me he ingeniado o sea esto no lo he bueno si había unos parecidos pero ya me he tenido que ingeniarlas porque tiene una escotilla para graduar la intensidad del calor y también tengo una cámara para limpieza y se le ha adecuado una caja china ojalá que en algún momento de repente los que están en Ayacucho puedan visitarme y puedan ver esta me salió interesante esta cocina bueno pero el diálogo es otro estoy haciéndolo hervir justamente acá la albahaca y el romero estimados amigos si ustedes tienen acceso a la a la cola de caballo esa plantita que crece en las riberas de los ríos se le adiciona van a incrementar su potencia si a esto lo adicionan el Adelfo el Narciso o la Laurel Rosa como se lo llaman acá dice acá tengo los nombres a ver la Adelfa en Cuba se le conoce como Rosa Francesa en Estados Unidos como Oleander Laurel Rosa Laurel Blanco Laurel Colorado bueno en México y Ecuador porque tienen esa forma de Laurel en Guatemala se le conoce como Narciso también en El Salvador Berberia en Venezuela Rosa Laurel en México Flor de Havana en Colombia Adelfa Sencilla Laurel Rosado en Puerto Rico diferentes nombres que tiene esta planta un insecticida potente si lo adicionan excelente pero si aquí lo ponen por ejemplo canela entonces le estarían poniendo una propiedad fúngica más a nuestro producto pero acá solamente he tomado porque es muy sencillo tener una albahaca y el romero y una vez que lo he hecho hervir se hace enfriar y utilizamos el cernidor para separarlo de las de las hojitas que se pudieron haber quedado entonces después de hacer esto lo ponemos a una bomba de fumigar y luego ¿qué hacemos? ubicamos a las diferentes plagas que están atacando a nuestras plantas en este caso es una planta de hiedra es una planta maravillosa que tengo imagínense esta planta justamente tiene los ladrillos en la base como colchón o esponjas de agua y vean mira este inmensas las flores he utilizado los neumáticos de mi maquinaria pesada para poder tenerlo ahí porque mi objetivo la hiedra tiene la propiedad de colgarse entonces yo mediante en un tiempo cercano voy a tener eso cubierto con un manto de hojas verdes con flores rojas se va a ver maravilloso en otras la tengo de color rosado tengo color morado es maravilloso entonces están viendo ustedes acá no he utilizado ni un solo gramo ni un solo gramo de un fertilizante químico así que pueden ver ustedes la calidad de la planta que es lo que tengo allá compost y humus de lombriz que es lo que producimos también en nuestro valle y bueno he aprovechado también porque me ha sobrado de buscar por ahí tengo mi huacatay por favor no es marihuana es huacatay ya por favor no vayan a estar brindándome adjetivos que no me lo merezco pero dentro de ese huacatay está el tomate que el pulgón blanco me lo está afectando entonces le estoy echándole su este insecticida pero de producción orgánica bueno por ahí también tengo algunas cítricos esa es una Washington novel una planta que tengo mira si ustedes ven a los laterales también tengo una sembré el 7 de septiembre mi maicito ahí están los maizales entonces comemos humitos choclo de acá para el mes de enero y mira estoy fumigando también mis mis maíces y no tengo ningún problema de fumigarlo frente a mi apiario a las colmenas que tengo ayer tuvimos un curso de apicultura entonces no tengo ningún inconveniente no me va a generar toxicidad o muerte a las abejas y aquí está la bibliografía que ha sido consultado para que ustedes puedan tener acceso ahí está también la agricultura orgánica de Jairo Restrepo los abonos orgánicos y lumbricultura y plaguicidas naturales este de plaguicidas naturales de Alejandro Francisco Hernández es muy importante porque no solamente te va a enseñar por ejemplo qué plantas utilizar sino por ejemplo dice con qué plantas se controlan estas plagas el caso del ácaro se controla con tabaco sí abejas la barroa nosotros lo controlamos con tabaco la cebolla la higureta tomate cúrcuma mamé hierba limón etc los áfidos también con tabaco con ajo cebolla paraíso ají picante guanábana acá dice cilantro pero nosotros lo conocemos en el Perú como culantro manzanilla albahaca ahí está la albahaca eucalipto espinaca piñón amoroso señores prácticamente en el mercado tenemos todos los insecticidas orgánicas y estamos yendo a dónde a buscar un insecticida o un fungicida de origen químico la antracnosis con qué con ajo la babosa controlo con adelfa incienso nin las bacterias con tomate el barrenador del melón con mamé el barrenador de tallo con tabaco y así sucesivamente las cochinillas con incienso los chinches con piñón amoroso y si no tienes conocimiento entonces en el mismo libro también te dice con qué nombre se le conoce en diferentes países por ejemplo el tema del piñón amoroso de repente no tenemos acceso a eso las enfermedades del suelo sean fungosas y bacterias con ajo el ajo es un fungicida potente en algún momento he visto personas que se untan los pies con ajo para poder contrarrestar sus enfermedades fúngicas el escarabajo de la papa el escarabajo en general por ejemplo romero y anís imagínense acá tenemos el gorgojo de almacén higuereta hierbabuena tabaco eucalipto y así si nosotros vamos leyendo dándole la lectura llegamos al gorgojo del arroz grillos gusano cogollero gusano de manzano hongos hormigas insectos langosta mariposa mosca mosca blanca acá está la mosca blanca con qué con tabaco nin orégano bueno el orégano francés y albahaca que nosotros hemos utilizado en antes dentro de esto no he le dado no he podido encontrar pero también la ceniza es un insecticida que nosotros podemos utilizar la insecticida que haces lo remojas en el agua lo mueves bien bien lo dejan reposar por decantación la ceniza va a caer a la base pero ese líquido lo puedes utilizar como insecticida mira qué cosas nosotros tenemos en el mundo que nos pueden permitir vivir de una manera armónica y hay veces por desconocimiento no lo estamos haciendo uso uso los ratones con qué se controlan imagínate con el aguacate con la palta bueno entonces ya listo tenemos la hora concluida siendo ya prácticamente las 7 y 58 que de repente podemos nosotros entrar a un diálogo con los presentes entonces yo creo que va a ser importante no sé si me por favor te pido que me lo pongas este si me apoyas para poder ver el diálogo con cada uno de ellos pero eso sí reiterándoles nuevamente de que tenemos muchas plantas y acá nos van a enseñar inclusive la formulación de los productos cómo se va a aplicar cómo se deben de hacer ¿no? tanto del Adelfa ¿qué nombre más lembro? como el este ¿no? como Narciso entonces yo creo que con eso ya es una formulación de productos los intercambios de rotación que también podemos nosotros desarrollar las malezas con con qué se puede ¿no? controlar es importante llegar a una agricultura orgánica importante también ha sido ¿no? de que después de rabiar un rato de nuestras políticas nacionales podamos nosotros centrar a este a ver lo maravilloso que puede ser la agricultura orgánica en algún momento hicimos creo ya hace creo que hace unos cuatro meses atrás hemos podido hacer biofertilizantes insecticida fungicida y no tenía un costo mayor de 340 soles entonces creo que eso ha sido entonces al chat por favor hay que para poder ir conversar con los otros con nuestros amigos que nos estamos comunicando ¿no? entonces por favor sus consultas sus preguntas no soy un sabelotodo pero podemos aprender conjuntamente con cada uno de ustedes así no somos todistas ¿ya? entonces podemos aprender acá tenemos ilustraciones muy importantes este libro de que nos pueden nosotros dar a llegar yo sé que es amplio estos plaguicidas naturales pero podemos nosotros controlarlos por ejemplo ella dice buenas noches entonces la conchinilla algodonosa puedo controlarlo con cienso que otras alternativas también sería el este el romero la albahaca y eso también hemos estado por ejemplo haciendo el control con el molle ¿no? el molle nosotros lo hacemos remojar y esto más que nada porque tiene es un es repelente entonces yo creo que eso nos permite hacer ese tipo de controles ¿no? el caso de podemos controlar ácaros áfidos la antragnosis la cebolleta los chinches inclusive las cucarachas y todo eso nosotros lo vamos a encontrar en este libro no tan frondoso de plaguicidas naturales de Alejandro Francisco Hernández que está en la diapositiva y seguramente se les va a dar acceso a cada uno de ustedes ¿no? entonces a ver buenas noches quisiera conocer alguna recomendación para casera para el control de malezas uy carambas nos habíamos olvidado y bueno mi experiencia mía es que tengo eucalipto en la zona ¿no? entonces ¿qué hago? hay veces cortamos el eucalipto las ramas entonces las hojas tengo la costumbre de ponerlo al borde de las de las plantas ¿por qué? a ver ¿por qué creen? porque ¿qué tiene el eucalipto? si recuerdan el eucalipto mire la cabeza tiene una propiedad de no permitir crecer otras plantas se me fue la cabeza ¿me puede hacer recordar? se me fue la cabeza ¿no? entonces con el eucalipto puedo controlar las malezas es práctico poco costoso no creo que está mucho y muy práctico entonces ya tienes ahí la respuesta ¿no? a ver bueno a Claudio Tolomero se le ha respondido acá tenemos una pregunta de Ana Ana Gómez buenas noches quisiera saber qué recomendaciones más existiría para prevenir y controlar el conac conacona el cultivo de quinoa en la región Puno el molle el molle y también el ají por favor no se no se olviden el ají el limón la naranja todos ellos cumplen una función de unos controladores entonces pero hay que ser algo más exacto ¿no? cuando les digo podemos controlar podemos menguar pero eso no quiere decir que lo vamos a eliminar definitivamente pero el molle puede ser una una labor muy importante en caso del conacona ¿cómo puedo controlar la mosca de la blanca? con lo que hicimos hace poco ¿no? con albahaca con romero la ceniza ¿no? y si ahí le ponemos un poco más de repente de cola de caballo entonces estaríamos controlando bueno el otro bueno ¿cuál es la idea para controlar los afidos en la lechuga? igual también es romero la albahaca si se me va a ver si pónmelo por favor de los afidos el control no tengo todo así en esto pero en este libro nosotros tenemos identificado ¿no? con qué puedo controlar o las plantas que controlan a las plagas ¿no? a ver a ver estas plantas controlan mejor a las plagas mediante un proceso de fermentación o haciéndolo hervir bueno en este caso lo que sí me ha dado mejores resultados es la fermentación entonces yo creo que en una próxima en un próximo taller podemos hacer porque acá yo tengo todo un trabajo que hemos desarrollado mediante el proceso de fermentación y justamente ahí le hemos puesto pues desde la ceniza la penca de tuna porque no solamente era un fungicida era un insecticida era fungicida era un abono foliar ¿no? y y encima también tenía aterente porque justamente las pencas de tuna lo poníamos para que sirvan como aterente entonces en primer lugar está la fermentación la única desventaja que tiene es que hay que esperar un promedio de unos dos meses tres meses eso va a depender bastante a qué nivel de altura nosotros estamos desarrollando y luego estos qué microorganismos eficientes estaríamos utilizando para hacer el proceso de la fermentación entonces ahí no tienes esos productos hacerlo hervir si no tienes hacer los dos entonces hay que hacerlo remojar por ejemplo el molle lo podemos dejar tranquilamente unos seis siete días remojado y eso se convierte también en un potente y servicial amigo para poder alejar a las plagas ¿no? ¿por qué? porque el molle tiene un control repelente entonces el control de trips el cultivo de papa sí tenemos esos ligeros problemas ahí lo podemos hacer como lo hemos estado haciendo yo creo que con la albahaca el romero y en este aspecto sí como el trips es un poco más peligroso y necesitamos un poquito más de cantidad yo pediría ya sería de una manera fermentada entonces a ver si puedo de repente puedo darlo a la a la empresa al grupo para que lo pueda compartir eso ¿no? y como algunos aerosoles como en desodorantes dicen no daña la capa de ozono ¿cómo que no? todo desodorante daña la capa de ozono por eso no está permitido los aerosoles ¿no? por favor eso hay que evitarlo porque inclusive los gases que emiten los ganados vacunos que es el metano también dañan la capa de ozono acá dice buenas noches que me recomiendo aplicar para controlar la escoba de brujo en la planta del cacao ahí sí no les puedo este no les puedo brindar no quiero vender cebo de culebra habría que que dar como una tarea pendiente para saber de repente por acá nosotros podemos encontrar este la escoba de brujo pero vamos a tener que leer un poco más de nuestra de nuestros libros para encontrar porque debe de haber todo en la vida se controla entonces yo creo que en este aspecto si me dan un poco más de tiempo lo vamos a hacer pero igual no quiero generar inconvenientes con algo que también desconocemos ya les he comentado no somos todistas pero sí podemos aprender de ustedes bueno muchísimas gracias y creo que ha sido una hora de poder compartir esta diapositiva es una diapositiva bien rara que hice un poco del rencor para llegar al amor y de eso llegar a una alternativa entonces creo que muy importante entonces yo creo que también vean para controlar algunas enfermedades cuando ya no se puede más que nada en los árboles frutales es la poda la poda de sanidad entonces hay diferentes maneras de hacer una agricultura benéfica al medio ambiente y lo más importante que es una agricultura que cuida nuestra salud muy agradecido a cada uno de ustedes quiero que por favor en mi facebook de Irving González si hay algo que les ha gustado poderme poderlo mencionar para que pueda de una u otra manera acceder mediante su conocimiento a poder mejorar mi exposición y si hay algo que nos ha gustado con total confianza también díganlo para poder yo corregir mis errores y creo que en este aspecto todos tenemos que seguir aprendiendo muchísimas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes gracias